El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, más y más adelante sin dejarme de llegar, pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los años que el dinero era cual edad, y el no se ve bueno ya se estábamos a hablar, más todo ya pasó, el tiempo lo llevó, no quiero ver, no estoy igual igual. Al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. El vino, las mujeres, la palabra y el amor, son cosas que la vida recompensa del dolor. Debemos sonreír, morirnos por fin, para que al final el que parece sufrir. Se le ha costado la vida que jamás iba a llorar, y ahora se dice trampa para poder renal, pues yo no sé perder, nací para triunfar y aquí lo ves. y los poderes no hay igual. Al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. Si a veces es una pena desagró mi corazón, seguir siempre adelante sin prestar mucha atención, el tiempo se va a llorar. Al final la vida sigue igual. 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 Al final la vida sigue igual.